Buenas a todos, les traigo hoy día la carrera de fabricante round 22 que este pasado sábado nos sorprendió. Estamos hablando de slot 3, o sea, la tercera carrera del día e increíblemente daba 40 puntos. En la cual íbamos con Infinity Bernarrico, que no me acuerdo a qué tiempo se hizo, pero primero yo quedé segundo, pero a milésimas de Jara. Jara ahí con su fiel Citroën. Yo con el taxi, por favor, miren el taxi. No se ve muy bien, pero bueno, ahí lo vamos a ver mejor. Luego viene Rodrigo, Amaruk, que va muy rápido también el Corvette. Everson, que en desgaste, claro, podía dar calvarar. Está Rafael, etc. Está nuestro compadre Matrux, que tuvo un par de problemas, pero no voy a tirar spoiler. Simplemente vamos a ver la carrera. Esta carrera significa 40 puntos. Y vaya que los necesitábamos, tanto yo como Bernal necesitábamos buenos puntos, así que nada, estamos contentos. No estaba Hellfire, que andaba con el Audi. Sin duda el Audi era el auto más rápido acá. No por poco, sino que por mucho. Vamos a ir un poco, en realidad, a la gestión de carrera que yo hice acá. Acá la clave era no perder el rufo. La clave, absolutamente. El desgaste de neumáticos, si bien estaba bajo, aún así había que cuidar goma. Con esto me refiero que no forzar tanto los neumáticos, no andar parado arriba del freno, especialmente en estas curvas rápidas, fíjense. Dejo el auto que rote. Trato de no... Hay... Claro, no voy forzando tanto, pero en ese momento necesitaba pillar a Bernal, sí o sí. Luego voy un poco más tranquilo. Esta curva es clave. Freno con mucha anticipación. Fíjense que no utilizo al 100% el freno, pero sí es algo muy rápido. Muy, muy rápido. La clave ahí es frenar antes, utilizar poco freno y acomodarse como uno quiera y salir lo más rápido posible y lo más recto posible en esa chicana. Este auto al menos requiere de que se revolucione un montón. Mientras tanto vemos que a Jara ya iba sacándonos un poquito de ventaja a Rodrigo, su hermano. Bernal Rico sigue un poquito ancho ahí. Infinity Bernal Rico. Esta era mi curva. Al parecer me salía bastante bien, al menos a línea funcionaba. Y luego de esto ya tenía a Bernal bastante cerca y no peligraba en realidad perder la posición con Jara. Porque si se me escapaba Bernal probablemente no hubiese podido alcanzar su rebufo, ya que el Ciroco también era un auto muy fuerte en esta carrera. Bernal también cuidando sus gomas. Jarita, bueno, ahí tiene que ir a fondo. Hasta ahora tiene espacio. Mil kilómetros nomás tiene Jarita en ese Citroën. Yo tengo 1100. Increíblemente tengo más, no sé cómo. Fíjense, a eso me refiero. Poco freno. Acelero solamente cuando ya sé que puedo pisar la fondo. Y acá nuevamente, fíjense cómo freno. Tampoco la gracia es no utilizar mucho ese piano de mano derecha, porque también nos hace perder un poco de grip. Y no quedamos cómodos para la siguiente curva. Aquí luego esto, Jarita se ha penalizado, lo cual va a perjudicar su carrera dramáticamente. Yo voy a seguir acá a la estela de Bernal Ringo, que va marcando el ritmo. Ahora con desgaste nulo. A ver, suena increíble. Rodrigo persiguiendo a Maruk. A la chapa lo lleva. Matrux, que va muy cerca también. No ha recuperado posiciones también. Me enojo con el Viper, que hay dos maniobras muy fuertes en esta pista. A ver qué onda, cómo van las cosas. Creo que Jarap agó su penalización. Rafael se la acerca. No le alcanza. Seguimos con la carrera. Maruk dando la vida. Me alcanza a ver. Yo necesitaba, aún así, recortar un poco más de tiempo. Escapar de cualquier posibilidad de que Maruk me alcance. Mientras la batalla acá se continuaba. Y vemos qué pasó que Maruk, o sea que Matrux, logra adelantar a Berson. Ah, Everson se va ancho. Totalmente su responsabilidad. Y súper inteligente Matrux. Le dejó todo el espacio al mundo. Simplemente que Everson ya no tenía grip en los neumáticos después de haberse ido al pasto. Es imposible que lo adelante de vuelta con el motor de licuadora que trae el Alfa Romero. Así que eso, vamos. Matrux, remontando. Remontadas Matrux. Y luego vemos un adelantamiento de Rodrigo a Amaruk. ¿Qué pasó acá? Pero acá Amaruk debe haber perdido un poco en la chicana. Clave. Sí, ahí lo tomó muy mal. Mala línea. Rodrigo no perdone a esta altura. Y nada, muy limpio. Interior. Ya desde él. Le deja el espacio. Mala en paralelo. Oh, qué brutal. No aguanta. Ello. Y muy limpio Amaruk ahí. Ojo. Y ojo con Jara que agresivo no le hacía que se pusiera más nervioso. Paso ilimitado acá de Jara. Y ojo que se le metía una tercera parte de la pelea que se llama Rafael y que va detonado a Rafael. Vamos a revisar el sistema neumático. Vamos a revisar el sistema neumático. Amaruk ya va un poco más castigado adelante. Por lógica. Igual va castigado adelante de Rodrigo. Los míos van igual de castigado. Pero yo soy AWD y atrás no tengo nada. Mientras Amaruk cada vez se acerca más. A ver, voy a adelantar. Igualmente Amaruk se equivoca un poco ahí en la chicana. Jara quiere aprovecharlo. Jara lo muestra. Amaruk cruzado. Oh, Amaruk. Mientras yo todavía pegaba la chapa de Bernarrico. Y ahora podemos apreciar bien el taxi. ¿A cuánto está la tarifa? Creo que está barata la tarifa el taxi. Sí, 6,6 años atrás. Ay, ay, ay. El cuanto neumático iba bastante bien en realidad. Iba incluso mejor que Rodrigo que tiene un MR. Sí, pero yo iba cuidando todo el rato. Esa fue la diferencia. Ojo ahí con nuestro compadre Matrux que se va acercando al pelotón. Jara está mostrándole fotos, videos de todo a Amaruk. A ver si lo puede adelantar. Tratando que se ponga nervioso para adelantar. Acá no es nada fácil más aún si va a quien quieras adelantar Van Rauk. Y ojo que ya se les pegaba Matrux. Matrux ya en modo detonado. Y se venían todos encima en realidad. Ya estaba todo el pelotón encima. Y ojo que aquí algo pasó. Aquí algo pasó. Vamos a cagar. Veamos qué onda. Se le metía a Amaruk. Le dejó nada de espacio. Y luego... Uff. A ver, veamos. Vamos bien. Todavía lleva Amaruk. Nada de espacio. Y ahí Jara lo repasa. Ahí lo repasa por su propio hermano lo líquido. Qué pena. Pobre Rodri. No se mereció un final así. Vamos a ver la cámara de Jarita. No, eso sí que fue una chanchada en realidad. Jara ahí ya se aprovechó la situación nomás. Increíblemente Matrux también. No sé qué pasó con Matrux que logró adelantar a Rafael también. Parado arriba del freno de Matrux. Pero bien, aprovechando todo. Claro. Ah, uff. Qué bien Matrux. Esquivando el problema. Ahí le dio un tope a nuestro compadre Rafael. Saca de acá. Mientras yo me aprovechaba de esto. Seguía escapándome con Bernarrico. Y a un ritmo parejito. Piano, piano. Ahí se me escapaba un poco a Bernarrico. Le había cagado un poco esa vuelta. Pero bueno, mientras acaba pasando de todo. Al punto que Everson adelanta a... ¿Qué pasó acá? ¿Qué le pasó a Matrux? ¿Protege el interior? Rafa lo raja. Aprovecha a Everson. Aprovecha a Esteban. Rafa va a boxe. Ya no van más los blandos. Esteban no sé por qué le dio ese apoyo a Everson. Bueno, y eso estaba pasando en carrera. Maru. Sol y en cuarto. Matrux a boxe. Pero nosotros nos quedábamos todavía afuera con Bernarrico. Bernarrico ya sufriendo. Lucas Peck. Alargando la parada. Rodri también. Yaira con los nuevos. Amaruca amenazando a Yaira. Everson. Dándole despacio a Matrux. Matrux con la pata al radiador. Matrux en sólido quinto. Batalla campal entre Jara y Amarul. Nosotros ya fuimos niños tranquilos con Bernarrico. Teníamos ya... Nos faltaba ponerle la pura firma. Trajara. Aguanta. Penalizado a Maru. Y acá creo que algo pasa, eh. Veamos. Algo que yo recuerdo que le pasaba a Matrux. No recuerdo bien. Va con la penalización de un medio segundo. Esto significaba cuarto lugar para Matrux. Pero ¿qué pasó? Everson. No, Everson lo mató. No, Everson. No, no. Pero salvó el quinto. Lo salvó. Oh, bueno. Yo no sabía cómo había pasado. Solamente supe que Matrux estaba reclamando por el chat de vos. Estaba la cagá. Pero bueno, eso fue la carrera. Esa fue una carrera que valía 40 puntos para fabricante. Y que nos servía mucho, mucho. Tanto a mí como a Bernarrico. Así que nada. Se logró. Se logró. Estamos contentos. A seguir remontando. Y eso. Disculpen el atraso de haber posteado esta carrera. Y un abrazo a todos.